el solo panamá ver calypso voy a dedicarles a todo el oído a toda la gente que aquí nos acompaña es muy especial para mí me recuerda pues a mis inicios escúchalo, bailalo, siéntelo todo lo encuentro en ti chiquita muchas gracias al flaquito a pati coquilla a corona a pikachu a jasmin a jasmin todo lo encuentro en ti chiquita ¿cómo dices? ¿cómo dices? a jasmin 17'10 x a jasmin a jasmin a jasmin a jasgin a jasmin ¡Ajá! ¡Charo Quintajaro! ¡Vamos a decirle! ¡Presa Manía! ¡Un saludo para Sonia! ¡Lleva a esa nueva Chabelita! ¡Para Bebo! ¡Vamos a decirle a los hombres! ¿Cómo dice? ¡Mano fue mensaje Chabelita! ¡Pues el nombre es por favor! ¡Sí, por supuesto! ¡Venga a escuchar la melodía, balancito! ¡Se va a descantar! ¡Todo a mi cuerpo de ti! ¡Usted va a decirle al lado! ¡A la bella Callao! ¡Qué sorpresa bella Callao! ¡Suscríbete a la melodía! ¡Con dulce! ¡No con el traviesos! ¡Lavado de Astoria! ¡Fruti! ¡Cuatro! ¡Qué triste! ¡El muerto! ¡Con ocho cuatro! ¡Astonia! ¡Y ese compadre! ¡Buenos días! ¡Qué bonita melodía! ¡El saludo para el Pikachu! ¡Todo lo que es sabrosa! ¡El zapato! ¡Desde Finadermia! ¡Baten! ¡Cuatro! ¡Venga para mí! ¡Sorbritos carruseros! ¡Y se le compra! ¡Voda la trampa sabrosa! ¡Discos, señor! ¡Y sonidos carruseros! ¡Buena Adepia! ¡Higel Weber! ¡Sorbritos barros! ¡Y pody! ¡La tiza de los orquitos bonitos! ¡Discos señor! El Chacal y Carlitos La colonia de doctores La gente de Dela, buen gracias Ajá Si se puso en alza Lleva tiempo y dedicación De eso no importa Por el lado del puro corazón De una sola razón Se ha perdido a cuidar A estos sonidos de corazón Muchas gracias Bienvenidos de la Rupa Como se hizo con la Rupa En el nacido brasileño El puro corazón Para la familia Marcelo El famoso Lenny Para el segundo de Jerry Alex Para Alex El muertos El títico El jogging El tupia El loco Para Alex Estrella Latina Tintocito en junio Max Hernández Esto El famoso Benny Lucy Moreno La Fami La Coqueta La Mario La Vivi La Sheida La famosa La Peñina Tremendos de la Rupa Muchas gracias El tremendo Smoky El exclusivo Para todos los chicos En Chucky En Chicago Siempre van a Ciclo Guerrero Fantásticas César Máez A la serie Los elegidos Ahora desde Nueva York Esta melodía Para mi gran amor El Icalico Lo dice Pedro Martínez La ponga de corazón Gracias Ajá En el equipo de Guadalupe Tifla, toda Guadalupe Tifla presente, todo extraño Guadalupe Tifla. A pesar que se roban mis pittallas, los mando un saludo y los quiero mucho. En el equipo de César Juárez en el final, Trenzaballón, su chula Bebo y Chacatita. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien Ya llegó el Manny, la gente de Bogotito Puebla Y se menciona que hay un granizo en la tierra de Cereciso Ya llegó todo el equipo de Pesa Rosa, Radio, Patagonia Sensación metálica, el flacito de la Zumbia Vamos a dar un momento por ese flacito Saludos para mi amor Corona La Pasa Rosa, la Sefanía La Pasa Rosa, el famoso Pikachu Yasmín, Yaspal Para la Cámara Oficial de los Unidos Miguel Calabillo Para el amor, el platizo de la Cumbia Para Yavi, amor sabroso El Kikis, son Kikis, el caro Y se van a ser reo El huelzo, el salón, el Kikis, el lobo, Cumbia El Terry, el Yogi, son estrella latina La Resulto, Susi, Mari, Natini, Coqueta, Jajeros de la Rumba Y vamos a irnos a Banacito Guerrero Yo la melodía para que le cantes a tu novia, a tu esposa, a tu amante Qué bonitas melodías Vamos a ponernos un poquito románticos Ya me entró el sentimiento Así que hoy muchas gracias A toda la gente que nos acompaña De verdad que ¡Gracias!